Buenos días a ti. Jesús sigue siendo Señor y la palabra funciona. Encontré esto en la palabra en el otro día, en el primero de Pedro 1, versículo 4, y dice que hemos recibido una herencia. Tú sabes lo que es una herencia, pero dice que esta es incorruptible, incontaminada y nunca se acaba, y reservada para ti en el cielo. Bueno, siempre lo leí, que cuando llegue al cielo recibiría una herencia. No, 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 no. Yo estoy en el reino ahora mismo. El pastor Mark ha estado enseñando mucho acerca de vivir en el reino. Bueno, si vives del reino, no dependes del sistema del mundo. Mira, voy a saltar algo de aquí. Hay cosas en el cielo reservadas para ti, partes para el cuerpo. Quiero decir que si una persona necesita un riñón, recibe un nuevo riñón. Están ahí en el cielo. Todo lo que necesites hoy está reservado en el cielo para ti. Es incorruptible, incontaminado y nunca se acaba. En otras palabras, nadie puede obtener lo que te pertenece a ti. Tú eres lo único que lo puedes obtener y lo tienes que obtener por fe. Solo quiero que sepas que si tienes una herencia en el cielo y la puedes obtener hoy, no tienes que esperar a que alguien se muera para recibir la herencia que te dejaron. Bueno, Jesús ya murió por ti y te ha dejado una herencia y no tienes que esperar para recibirla hasta que llegues allá. No tengo que esperar a que Él haga algo. Él ya hizo algo. Te lo vuelvo a decir, si tienes una herencia que está reservada en el cielo para ti, es incorruptible, incontaminada y nunca se termina. Solo besa al reino y recibe la. Bueno, ten un buen día y recuerda que Jesús sigue siendo el Señor. Y gracias a Dios, la palabra funciona.